Así es, seguimos trabajando, aquí sintiendo el calor popular, entendiendo sus problemas. Vamos a trabajar por la zona de Villamaría del Triunfo, que tiene muchas necesidades. Agua y desagüe, que hay que continuar desarrollando los programas de agua para todos, electrificación, los muros de contención en las zonas altas para evitar los desgracias y además conseguir la titulación, porque es bien importante. Y acá en los mercados, conocer la necesidad de la población, definitivamente estamos... No, ha estado dulcísimo, y le agradezco, porque este es el pueblo peruano, muy dulce. ¿Cómo está la situación, policía? Ese tema ya pasamos a la página, y es un tema que se está discutiendo a nivel de la comisión política, y hoy ya estoy hablando de mi tema de campaña, que es este tema fundamental. Vamos a trabajar en presentar nuestro trabajo, nuestro plan de gobierno. Bueno, nosotros somos capaces de desarrollar que el país, si en los últimos cinco años ha crecido más del 7% en promedio, nosotros también podemos comprometer otro 7% de crecimiento anual promedio como mínimo, y con eso generar 3 millones de empleos nuevos, eficientes, empleos dignos. Podemos hacer que también podamos mejorar los ingresos reales de los trabajadores públicos. Por ejemplo, en el caso de la 27P, podemos aumentarles todo el ingreso real que han perdido por la falta de aumentos que han habido en este tiempo. No, no hay ninguna especulación ahorita, yo sigo trabajando, me ven acá en campaña con el vicepresidente, y vamos a seguir trabajando con toda la población. Nosotros vamos a seguir trabajando... Ese tema es un tema que se va a resolver en el ámbito de la comisión política, y no quiero que valga la pena ya seguir debatiendo en público. Yo he tenido anoche una reunión con él, muy cordial, y vamos a seguir conversando. Otro tema, otro tema. Vamos a otro tema, vamos a otro tema, porque estamos trabajando por el bien del país. Me parece muy bien y felicito a la Policía Nacional. Realmente me alegra ver que nuestra policía es efectiva y logra capturar a personas que se han escapado de la justicia, y bueno, hoy día volveremos a dar que la justicia siempre se impera, ¿no? Es decir, de aquellos que dicen que es una cortina de humo. No tiene nada que ver, ese es el invento que tiene el abogado, que es el abogado de Cruz y ya para justificar que finalmente ha podido ser capturado. Muy bien, yo estoy trabajando con la página web directamente, ustedes me ven, a veces chateo con las personas que están ahí en Facebook y me siento en las noches a conversar con ellos. Creo que es una forma de conectarnos, ellos me piden y me preguntan cosas y les estoy conectada con ellos continuamente. Quisiera estarlo más, pero obviamente toma tiempo. No es solamente un medio de publicidad, sino de realmente conectarse con la población. Así como esta visita. Mira, la verdad, nosotros no hemos estado dando ataques, sino hablando de propuestas. Hace poco un candidato hizo una propuesta, nos sumamos a la propuesta y le añadimos más propuestas, a las cuales no hemos tenido ninguna respuesta. El señor Velázquez Pezquén es el vicepresidente, nuestro candidato a la primera vicepresidencia y con él estamos trabajando, además está trabajando 100%. Nidia no ha podido venir, que también hubiera querido, pero estaba haciendo unas labores de oficina hoy día que no podía dejar de hacer como congresista. Pero hemos estado coordinando muchas actividades permanentemente en toda la plancha. Esa es la que hemos ingrito esa semana.